¡Vamos, Dog Day, por favor! ¡Vamos a jugar un poco! ¡No, ya cállate! ¡Ya me tienes harto! ¡Literalmente no me dejas ver mi película! ¡Mi serie! ¡La grandísima película! ¡La grandísima película! ¡La, la, la! ¡Nada esa de humo! ¡Vete! ¡Ya cállate! ¡Ya me tienes harto! ¡Vamos! ¡Solamente duérmete un poquito! ¡Duérmete, duérmete! ¡Eh! 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 ¡Se roe! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Vamos a jugar! ¡No puede ser! ¿Qué le pasa? ¡Vamos a jugar! ¡No puede ser, chicos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ese tonto de Dog Day nunca quiere jugar conmigo! ¡Yo solamente quiero tirarle mi humito para que se duerma! ¡Ah! ¡Porque es muy divertido para mí jugar a dormir a los Smiling Creators! ¡Es muy divertido! ¡Pero bueno, chicos! ¿Cómo están ustedes? ¡Todo el mundo! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡La palabra mágica de este video va a ser buenas noches! ¡Comenten buenas noches! ¡Aunque es de día! ¡Ja, ja! ¡Comenten buenas noches! ¡Y les voy a dar corazoncito en los comentarios! ¡Ay! ¡Este tonto no quiere jugar conmigo! ¡Yo solamente quería ayudarlo a dormir! ¡Para que pueda tener mejor ánimos cuando se levante! ¡Ay! ¡No puede ser! Creo que mejor molesto a Kiken Chicken, el pollo frito. Yo creo que ese tipo sí va a querer jugar conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Kiken Chicken! ¡Hola, amigo! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¡Ay! ¡No me lo vas a creer! ¡Pero vengo de la casa de... ¡Ah! ¡Sí! ¿Por qué me botas? ¡Casi me matas, tonto! ¡Yo no puedo volar! ¡Soy un gato! ¿Qué te pasa? ¡No puede ser posible! ¡Ahora tengo que volver a subir! ¡Pero qué le pasa! ¡Eh, Kiken Chicken! ¡No! ¡No hagas... ¡Kiken Chicken! ¡Pero... ¡Deja de hacer eso! ¡Que me vas a matar, tonto! ¿Qué te pasa? Ok. Ya, déjame subir... ¡Pollo! ¿Qué te pasa? ¡Escúchame! ¡Ay! ¡Ese Dog Day no quiere jugar conmigo! ¡Me botó de su casa! ¡Sabes! ¿Por qué? ¿Qué le hiciste o qué? Mira, está por ahí, de hecho. Mira, está por ahí. ¿Lo ves? Está... ¡Ese perro pulgoso! ¡Ese perro pulgoso enojón! ¡Que me tiene harto! ¡Míralo! ¿Está dónde va? ¡Me botó de su casa para irse a otro lado! Creo que está yéndose a la piscina, ¿sabes? Mira, sí, se está yendo a la piscina. Ojalá se tire agua a la cara para que despierde y deje de andar de gruñón. ¡Míralo! Sí, anda de gruñón, ¿sabes? No quiere jugar conmigo. Yo solamente quería jugar con él y me botó de su casa. ¿Sabes? No puede ser. Deberías trolearlo. Ese perro ya se está pasando. Piensa que estamos, este... Nosotros para soportar sus caprichos. Eh, la verdad que tienes razón. Pero ¿cómo podría trolearlo? Eh, ¿sabes qué? Yo creo que deberías encerrarlo en esa piscina. ¡Oh, perfecto! Lo voy a atrapar en la piscina. ¡Sí, es una buena idea! Toma. ¡Perfecto! ¡Sí, con esta caña mágica lo voy a traer! ¿Qué le pasa? Bueno, muchas gracias por el consejo. ¡Duerme, duerme, duerme, duerme! ¡Duerme, duerme, duerme, duerme! ¿Solito te ves? Ya, levántate. Eh, eh, espera. ¡Chicken, chicken! Me había caído mis humos. A mí mismo, ¿sabes? ¡Ay, no me mojes, no me mojes! ¡Ya me voy! ¡Duerme, duerme, duerme, duerme! Ahora sí lo dormí. ¡Qué divertido! Va, chicos. Ahora sí, vamos a trolear a Dog Day. Ya que ese tonto no quería dormir. Esperen, está por ahí haciendo clavados. Es perfecto. Con esta caña la vamos a capturar en la piscina. A ver. ¡Dog Day! ¿Qué estás haciendo? ¡Dog Day! ¡Qué buen clavado! ¿Qué pasa? ¡Te atrapé, tonto! Ahora sí, no puedes escapar. Y escúchame. Vas a jugar conmigo para siempre y por siempre. No tienes escapatoria. Vas a jugar conmigo porque te tengo atrapado, ¿sabes? Y no vas a escapar nunca. No, no, nunca. No puedes escapar. No puedes... Ven acá, tonto. ¿Qué te pasa? No vas a escapar nunca, chicos. Lo atrapé en la piscina. ¡Sí! Ay, no puedo creerlo. Pero qué buen día para ir un rato al gym. Al gimnasio. Claro que sí. Vamos un ratico para allá para ejercitarnos. Porque la verdad ya es momento de, ya saben, ¿no? Bajar unos kilitos. La verdad, adelgazar un poquito. Y estar bien de salud. Así que bueno, vamos al gym. Vamos al gimnasio, claro. Claro que sí, claro que sí. A ver. Ay, no puede ser. Soy muy fuerte que rompí esto. A ver, vamos a levantarlo. Ahora sí. Yo creo que el día de hoy voy a poder levant... No puedo levantarlo. Ay, Dios mío. No puede ser. Y a ver esto. No. Todo es muy pesado. Al parecer no estoy preparado para levantar estas cosas. A menos que use toda mi fuerza. A ver, ¿eh? No. No puede ser. Es difícil. No estoy listo para todavía hacer ejercicios de fuerza. No puede ser. Soy muy debilucho todavía. Pero bueno, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén bastante bien. La verdad, no olviden dejar su like, suscribirse, si es primera vez que ven uno de mis videos. ¡Claro que sí! La palabra mágica de este... ¿Qué es esa cosa? Porque veo vidrios flotantes en la ciudad de los Smiling Creators. Y igual creo que veo algo arriba que está volando. No puede ser, chicos. Creo que llegan los... Están llegando los... ¿Cómo se les dice? Los extraterrestres. Aquí, al pueblo de los Smiling Creators. No puedo creerlo. Todavía algo extraño por allí. Pero bueno, chicos. No pasa nada. No me voy a preocupar porque el día recién empieza. Así que voy a ir a bañarme. Vamos a tomar una ducha. Ya saben. Bueno, yo por lo menos cada vez que me despierto... Hago pues mi ejercicio. Me voy a duchar. Después de que, pues... Después de que hago ejercicio, ¿no? Para poder... Ya estar limpio. Así que... Vamos a sacarnos por aquí. Claro que sí. Vamos a bañarnos. La palabra mágica de este video va a ser... ¡Limpieza! Comenten limpieza. Y les voy a dar corazoncito. Claro que sí. En los comentarios. ¡Ay! Pues nada. Al parecer ya hemos... Ya se han duchado. Hemos hecho un poquito de ejercicio. Nada más un poquito. Así que ahora sí podemos ir... A la casa de mi amiguito Dog Day. A ver qué está haciendo ese perro Díaz. ¡Ay! Claro que sí. Lo mejor será que le recomiende que se duche. Ya que nunca se baña. ¿Saben? Ese perro Díaz nunca le gusta bañarse. No sé qué le sucede. Hasta incluso a mí que no me gusta mucho el agua. Tengo que bañarme para no oler mal. Además que hay que ser higiénicos. Así que bueno. Ahí voy a buscar al perro Díaz. Y vamos a decirle que... ¿Qué sabes qué? Que a ver. Pasarse la lengua por todo el cuerpo no significa bañarse. Así que que se bañe de una vez. ¿Qué le pasa? A ver. ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! Te quiero yo y tú a mí. ¡Hola amiguito! ¡Hola, hola! ¡Hola, vení! ¡Conocer te abrazo un beso mío! ¿La canción es así, no? ¡Qué asco! Además, ¡ay, no puede ser! Te acabo de besar y la verdad, sabes horrible. Siento que no te has bañado. Deja de correr. ¿Qué te pasa? No puede ser posible, chicos. Uno ya no puede jugar con él tranquilamente. ¿Qué le pasa? ¡Toc, dai! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Acá está. ¿Qué te sucede? No se te escucha nada, perro Díaz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puede ser. ¿Por qué me haces eso? ¿Qué asco? Ahora me tendré que bañar. Qué asco, sabes horrible. Se nota que no te has bañado en muchas décadas. Ay, lo que pasa es que estuve esforzándome para destruir un virus. Con pubos. Ah, sí. Ya veo. Yo pensé que estabas jugando con Kikin Chicken, pero parece que no, ¿sabes? Porque cuando vine cerca a tu casa olía pollo frito. Así que pensé que estabas jugando con él, ¿sabes? Pero parece que no. No, no te preocupes. Eso lo eres del horno de Piqui Piqui. Debe estar cocinando pollo, ¿sabes? Ah, sí, Piqui Piqui. Debe estar cocinando pollo. Qué razón olía pollo. Espera un segundo. Kikin Chicken, no. Vamos a salvar a Kikin Chicken. Vamos. Piqui Piqui, no te lo comas. Yo creo que se comió a Hopi, ¿eh? Bueno, a Hopi se comió, ¿no? Bueno, ni modos. No está Kikin Chicken acá. Qué raro. No sé por qué olía pollo por tu casa. Qué raro. Pero bueno, no importa. Eh, yo digo que ya es hora de que te bañes. ¿No lo crees, Doc Day? No. ¿Qué te pasa? Tienes que bañarte. A ver, cuéntame. ¿Hace cuánto, cuánto que no te duchas? Eh, dos días, tres noches, cuatro años. No puede ser, escúchame. Voy a darte una lamida para comprobar de que sabes horrible. A ver. Ay, sí, sabes asqueroso. Ah, quiero vomitar de solamente lamerte. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eres muy malo y muy cruel. Adiós. Ay, 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 Doc Day, Doc Day, Doc Day, Doc Day, Doc Day. Se cuenta disimuladamente. Ey, Doc Day, escúchame. ¿Por qué no jugamos parkour por el agua? ¿Qué te parece? ¿Estás seguro? Sí, sí, chicos. Si es que Doc Day se cae, va a tener que bañarse en el agua. Así que Doc Day, mira. ¡Parkour! ¡Ven por aquí! ¿Sabes? Voy, 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 espérate. Vale, perfecto. Parkour. No, pero eso no es parkour. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Eso es trampa. Deja de poner esas hojas. Ese tipo no quiere tocar el agua por nada del mundo. Tengo que buscar otra manera camuflada de poder duchar a Doc Day. Ok. Ok, chicos, vamos a ver si... ¡Doc Day, ven por aquí! ¡Ven por aquí, Doc Day! ¿Qué pasa? Ven por aquí, ok. Él es horrible para el parkour. Escúchame, Doc Day. Eh, chicos, si es que yo me tiro al agua y finjo que me estoy ahogando, tal vez él se meta al agua a rescatarme y de esa manera se va a bañar. Escúchame, Doc Day, ¿no crees que es un bonito paisaje? Al parecer, sí. ¡Ay, no puede ser! ¡Me estoy ahogando, Doc Day! ¡Yo no sé nadar! ¡Me he caído! ¡Me resbalé por error! ¡Regiro, Kandab! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo, Kandab! ¡Yo te salvo! ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¡Yo te salvo! ¡Qué me pasa este pollo! ¡Yo te estoy ahogando! ¿Qué le pasa? ¿Y tú qué te pasa? ¿Por qué tú no me rescatas? Porque el paisaje te salvó el pollo, ¿sabes? ¡Aaron, hasta mis planes! ¡Pollo frito! ¿No ves que ese tonto de perro Díaz no se baña ese tiempo? ¡No, no, no, no! ¿Qué le pasa? Escúchame, que es sin nadar. Mira, huele el Doc Day. Huele horrible, ¿no lo crees? ¡Pollo! A ver, déjame. ¡Huele horrible! A ver, pues sí, huele un poco a asco. Huele asquerosamente feo, horrible. Escúchame, necesitas ayudarme a bañarlo. No sé cómo convencerlo, ¿sabes? Pues es simple, simple. Mira, yo tengo la solución a eso. Eh, ya sé. Oh, lo obligamos. Espérate, pero eso va a ser último recurso porque se va a escapar. ¡Ven acá, perro! ¡Ven acá! ¡No! ¡No corras! ¡Ven aquí! ¡No me vas a atrapar! ¡No puede ser, pollo frito! ¡Mira lo que ocasionas! Escúchame. Hay que mentirle. Hay que mentirle. Hay que llevarle a las cataratas. Hay que decirle que vamos a jugar por ahí, ¿ok? ¿Qué pasa, pollo frito? A ver, eh... ¿Dog Day, dónde estás? ¡Dog Day! Escúchame, ¿es en tu casa? ¿Dog Day? ¿A dónde se está yendo a mi casa? ¡Qué tonto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? ¿Dog Day? No puede ser, es muy tonto. ¡No me ve! ¡Y estoy en su cara! ¿Cómo que está en mi cara? Si en mi cara no hay nadie. No puede ser, estoy en el hospital. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Siego, siego! ¡Está súper lejos, tonto! ¡Escúchame, Dog Day! ¡Qué horrible, Waterdrop! ¡Escúchame, Dog Day! ¡Es muy malo! ¿Dónde estás? Que no te veo... Acá estás. ¡Escúchame! ¡Hemos decidido con Kikin Chicken jugar en las cataratas del Mañaga! ¿Qué te parece si vamos? En las cataratas del Mañaga. ¡Del Mañaga! ¡Vale! Apúrate, vamos, apúrate, vamos. ¡Ven por aquí, ven por aquí! ¡Ven por acá todos los días! ¡Ven por aquí! ¡Te vas a divertir! ¡Escúchame! ¡Por ahí hay mucho pescadito y mucho huesito! ¡Te lo prometo! ¡Ven por aquí! No me gustan los pescados, pero me gustan los huesitos, así que bueno. ¡Ajá! ¡Ven por acá! ¡Todo sale a la perfección, Kikin Chicken! ¡Tu participación está siendo impecable! ¡Para, para, para! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven por aquí, ven por aquí! ¡Escúchame! ¡Por acá hay huesitos! ¿Verdad que sí, Kikin Chicken? ¡Mira por acá! ¡Demasiados huesos, demasiados huesos! ¡Cuándo, cuándo! ¡Ven por ellos! ¡Este, que le pases de tonto! ¡Ay, no puede ser! ¡Kikin Chicken! ¡Concéntrate! ¿Qué? ¿Pero pensé que te gustan los huesos y los pescados? ¡Escúchame, escúchame! Cuando venga, perro Díaz, lo empujas con tu palo, ¿vale? ¡A la cataratas! ¡Ven por ellos! ¡Dios mío, santo bendito! ¡Que le pases de pollo! ¡Vale, qué! ¡Todo claro, todo claro! ¡Dogde, ven por aquí! ¡Mira que hay huesitos! ¡Mira que hay este árbol! ¡Mira que hay huesitos! ¡Hay huesitos! A ver, déjame voy ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡A ver la catarata! ¡Empújalo! ¡Báñalo, sí! ¡Toma, bañate, tonto! ¡Sí! ¡Báñate, tonto! ¡Te estás bañando! ¡Te estás bañando! ¡Te estás bañando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Te estás bañando! ¡Dejaste de beber libre! ¡Sí, chicos! ¡Pollo frito lo hemos consegu... ¡Sí, lo hemos conseguido! ¿Qué le pasa? ¡Chicos, lo hemos conseguido! ¡Hemos bañado al perro Díaz! ¡Por fin va a dejar de oler a papá! ¡Sí! ¡Oye, Dog Day! ¿Qué tenemos? ¡Quiere a la escuela, tonto! ¿Qué te pasa? ¡Vamos a la escuela, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué no? ¿Por qué no hablas? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está hablando este perro Díaz? ¿Qué le sucede? ¡No quiere irse a la escuela! Yo siempre tengo que obligarlo a ir a la escuela Pero bueno, chicos Antes de obligar al perro Díaz A llevarlo a la escuela ¡Quiero que todo el mundo deje su like y se suscríbase! ¡La palabra mágica de este video va a ser... ¡Va a ser... ¡Estudios! ¡Estudios! ¡Comenten estudios! ¡Y les voy a dar corazoncito en los comentarios! ¡Claro que sí! Pero bueno... Ya obliguemos a este tonto porque tiene que estudiar ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no quiere estudiar? ¡Perro Díaz! ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no habla el perro Díaz? No entiendo No tiene voz ¡Oh, rico! ¡Caie, caie, 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 caie! ¿Qué le pasa? Está escapando de mí Siempre se porta así Siempre un pastel ¡Qué rico el pastel, perro Díaz! Pero ya es momento de ir a la escuela, ¿sabes? ¡Ay, no puede ser! Porque no me encuentras en el laberinto de Player No puedo creerlo, chicos Este perro Díaz realmente, pues, no le gusta la escuela Se nota que no estudia ¿Qué le pasa? Y eso lo está dejando muy en claro Que no le guste estudiar ¡Ay, no! ¿Qué va a hacer de su vida? ¡Pobrecito! No puede ser Lo bueno es que tiene su amigo Catnap Que lo quiere llevar por el buen camino de que estudie Pero es que hace por aquí Eh, ¿qué te pasa, perro Díaz? Ya vi que saliste por el gimnasio ¿Qué te pasa? No me encuentras Estoy en la fábrica En la casa de Player Pero, 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 pero Si te vi que saliste por el gimnasio ¿Qué te pasa? Lo siento No me encuentras Nah, este perro Díaz es un troll Mejor me voy a la escuela Bueno, perro Díaz Te espero en la escuela Nos vemos Ay, mira, 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 mira Recién aparece, recién aparece Y se fue Bueno, chicos Sinceramente no quiero esperar a este tonto Así que me voy para la escuela yo mismo Chicos Al parecer ¿Qué hace? Está delante mío ¿Qué le sucede? Perro Díaz Te estoy viendo No me atrapas Si no me atrapas No me atrapas Que dejes de jugar Que podemos jugar Luego de la escuela Perro Díaz ¿Qué te pasa? No, mira Hay un juego divertido ¿Cuál juego? Persigue tu cola Persigue tu cola Persigue tu cola Persigue tu cola No, eso solamente Hacen los perros tontos Eso no lo hacen los gatos Solamente lo hacen los perros tontos ¿Qué te pasa? Ay, bueno Ellos solamente se lamen No, qué asco Qué asco Me deja de pegar Me deja de pegar ¿Qué te pasa? Toma, toma, toma Toma, toma Escuela Toma 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 Toma, toma ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Escúchame ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si vamos ya a la escuela Porque la verdad A ver, las natas Las natas de Cana Paula A ver, 3, 2, 1 Ay, Cana ¿Qué te pasa? A ver, 3 Cállate 3, 2, 1 Ay, Ancatnap Deja de apretar mi estatua Ay, Ancatnap Deja de apretar eso ¿Otra vez? Ay, Ancatnap Ya, para A ver, otra vez Ay, Ancatnap Ya A ver, otra vez No, Ay, Ancatnap ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puede ser Eres un tonto No me dejas ir a ningún lado Vamos a la escuela Que si hay clases Que hay clases No quiere ir a la escuela No quiere ir a la escuela No quiere ir a la escuela Que vamos, que vamos Que vamos ya Que vamos ya Que vamos ya Ay, no puede ser posible Pero que no me gusta la escuela Cana Pues tenemos que ir y punto Vámonos ¿Pero cómo? No me vas a obligar Me voy a quedar aquí En la sota de Hopi Porque Hopi tampoco va a la escuela Ay, no puede ser Bueno, deja Hopi en paz ¿Sabes? Le voy a decir a la profesora Que te repruebe Porque tú no quieres ir a clases Así que adiós Ya sabes Vamos a reprobar la escuela Adiós Bueno, chicos ¿Qué te pasa? Ven aquí Este perro de Dios Es un tonto La verdad que va a reprobar la escuela ¿Qué le pasa? Ay, yo me voy para allá Ven aquí, yo me voy a reprobar ¿Qué te pasa? Ven aquí Claro que vas a reprobarla Eh, pero si es Piggy Piggy Muafán ¿Cómo están, chicos? Sigo la servicio Hola 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 Hola, chicos Les cuento que Dogdy no quería venir a la escuela otra vez ¿Qué le pasa? No puede ser Ya va una semana que falta Dile algo Dile la importancia de los estudios Dile la importancia de los estudios De tonto Ay, no puede ser Pero como que No es que mueve, ¿no? Ay, no puede ser Estudio, estudio, estudio Ay, no puede ser ¿Qué le pasa a la puerca, la marrana, la cerda? ¿Qué le pasa? Me está diciendo puerca marrana ¿Por qué le dice? No puede ser Me está troleando ¿Qué venimos a hacer en la escuela? Me está troleando Me está troleando ¿Puedo estar en la escuela? ¿Qué le pasa? Ya, ya, ya Para Ay, escucha algo Ay, no puede ser Pero bueno ¿A qué venimos a sacar la escuela? Déjame desaparezca ese tonto, ¿no? ¿Qué le pasa? No lo hacen eso ¡No lo hacen eso! ¡Eh! ¡Paren con eso! ¡Paren con eso! ¿Qué le pasa? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Eh! ¡No me vayan! ¿Qué le pasa a la... ¿Puerca? Se fueron los dos quedamos solamente los dos ¿Qué les pasa a estos tipos? Si no querían participar, lo hubieran dicho Bueno, bubafán, cuéntame ¿Y qué ha pasado con la profesora? ¿Por qué no ha venido? Ay, resulta que ahora yo soy el profesor ¡Ay, cómo que ese profesor bubafán! Yo soy bubafán Yo soy bubafán Yo soy bubafán Yo soy bubafán ¿Qué pasa, bubafán? La profesora no pude venir Porque hoy día tenía que irse al médico Porque estaba enferma Así que me dijo ¡Ey, bubafán! Tú vas a dar clases Y me dio un examen Pero escúchenme, escúchenme, escúchenme ¿Qué pasa? Yo no quiero hacer el examen Porque me da mucha flojera ¿Qué les parece? Acérquense Hay que jugar, hay que jugar Pero escúchame Lo que vamos a hacer es Ir a jugar Y luego decimos que un perro se comió en otros exámenes ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Yo acepto, yo acepto, yo acepto, yo acepto! Vale, vamos, bien Vamos a jugar Vamos a jugar Pero vamos a escoger Al mejor juego del mundo A las escondidas ¿Qué les parece? ¡Escondite! Yo cuento Yo busco Y la puerta es escondida No puede ser posible ¡Vámonos! ¡Escóndete! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Adiós, bubafán! ¡Uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Dos! ¡Ela, porca! ¡Escúchame! ¡Adiós, tonto! ¡Me voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Me largo! ¡Chicos! ¡Hay un lugar que nunca me van a encontrar! ¡Este es el lugar para esconderse! ¡Y jamás! ¡Nadie! ¡Nunca en la vida lo va a descubrir! ¡Es en mi baño! ¡Así que me voy a esconder por aquí! ¡Pero me voy a esconder acá abajo! ¡Acá tengo el escondite supremo! ¡Supremo, supremo, ¿sabes? ¡Acá abajo de mi baño, ¿sabes? ¡Nunca y ocho! ¡No puede ser! ¡Ya viene! ¡Nunca y nueve! ¡Escondido! ¡Escóndete! ¡Listoso o no! ¡Allá voy! ¡No puede ser! ¡Ya viene! ¡Buefán! ¿Tú qué haces acá, perro Díaz? ¡Es aquí! ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué te pasa? ¡Este es mi escondite! ¡Este es mi escondite! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Vete de aquí! ¡Este es mi escondite secreto! ¡Este es mi escondite! ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¡No, es el mío! ¡Toma, toma! ¡Este es el mío, mi escondite! ¡Me acabas de golpear muy duro! ¡Me acabas de golpear muy duro! ¡Toma, toma, toma más duro! ¡Toma más duro! ¡No, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Me golpeaste el ojo muy duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy llorando! ¿Qué están haciendo? ¡Ya no quiero jugar con Dog Day! ¡Me pegó muy duro! ¿Pero qué le pasa? ¡Buafán! ¡Piqui, piqui! ¡Me pegó muy duro ese tonto! ¡Qué le pasa! ¡Llora, llora, llora! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Eh, chicos! ¡Ya no vuelvo a jugar con ese perro! ¡Ya no vuelvo a jugar con ese perro! ¡Me pegó muy duro! ¡Estoy llorando! ¡Me pegó muy duro! Gracias.